Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video y hoy les estaré hablando sobre el significado de soñar con una herida. ¿Qué significa soñar con heridas o con herida a alguien? Si te has efectuado una herida, vas a sentirte bien personalmente. En cambio, si estás viendo a la persona que se le ha herido, significa mal presentimiento. Si en el sueño ves una herida abierta que está curándose, significa que los problemas, aunque duran muy poco, se acabarán. Soñar con una herida te augura un periodo de desgracias, disgustos y mucha tristeza. De alguna manera está buscando curarse de sus penas. Si en el sueño ves una herida abierta que se está curando, significa que los problemas, aunque duren muy poco, se acabarán, como anteriormente habíamos mencionado. Si en su sueño ve una herida abierta muy fea, significa que tiene problemas para rato, que tardará mucho en resolverlos. Soñar que estás herido también puede ser que te hayan herido sentimentalmente y tengas sentimientos que quieras olvidar, borrarle tu mente. Debes hacer todo lo posible por cicatrizar esas heridas y no dejar que le afecten tanto. Soñar con costra. Soñar con una costra o zazcarse una costra, significa que se está entrometiendo en un tema que no le incumbe. Debe dejar las cosas, sigan su curso y en su normalidad, total naturaleza, y puede que curen así las heridas. Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Si les gustó no se olviden darle like y compartirlo. También pueden suscribirse al canal y activar la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo video. Les estaré dejando el link de nuestro sitio web para que puedan ir a visitarlo. Y hasta la próxima amigos, nos estaremos encontrando en un siguiente video. ¡Gracias!